Para allá, por los compañeros. Venga. Ahí va. ¿Bien? Yo lo mando. Sí. Venga, pues cuando veras. ¿De dónde? Ya, bien. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Indicaros que, bueno, que estamos, que esta mañana he estado visitando a los heridos que están hospitalizados, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. En primer lugar, he estado en Cádiz, en el hospital Puerta del Mar, visitando a... visitando, bueno, a él no le he visto porque está todavía cerrado, pero está bien Frank, el inspector de policía. En ese sentido, quiero agradecer, en primer lugar, también el trabajo desarrollado, realizado por todo el personal sanitario, por el personal sanitario, tanto del Puerta del Mar de Cádiz, pero también el personal sanitario de aquí de Argentina, de Junta, de Europa, que también hicieron un trabajo extraordinario sentido de salvar, de salvar a Frank y que pudiera ser trasladado, es decir, con un pronóstico mucho más optimista, al Puerta del Mar de Cádiz. Esperemos que su recuperación sea lo antes posible, pero quiero agradecer el trabajo de él y el trabajo de su compañero, el trabajo de toda la Policía, de la Guardia Civil. Acabamos de visitar aquí en Algeciras, en la Química, aquí en Algeciras, claro, antes de luz, uno de los guardias civiles también que sufrió una agresión, un acometimiento a Cádiz, en la persona marginal. Puedo decir, todos ellos, y otros, José Antonio, que estaba en el comarcal, en la sierra, en, ¿cómo es? Villa Martín. Villa Martín, exacto, la de Villa Martín, en ese sentido también parece ser que le daban el alta hoy, con lo cual podemos, en ese sentido, estar optimistas y satisfechos. Esperemos que pronto Frank vaya recuperándose. Puedo decir mi reconocimiento a la labor del personal sanitario que ha ayudado. Vemos que tenemos una sanidad importante en este país. Y luego, evidentemente, a los hombres de la Policía y de la Guardia Civil, o sea, por su trabajo desarrollado. El riesgo que asumen. Podemos observar en estos días el riesgo que ellos asumen por realizar y luchar contra la criminalidad organizada. Sabéis que desde hace dos años, desde que estoy en el Ministerio, mi equipo, yo, estamos, por así decirlo, dirigidos a luchar contra el narcotráfico. Nuestra primera pretensión, cuando llegamos, uno de mis primeros viajes, fue venir aquí. Sabéis, si sois conscientes que hicimos el plan de seguridad del campo de Gibraltar. Este año, en el 2020, el 1 de julio de este año, hemos hecho una nueva instrucción. Continuamos con el plan Gibraltar, con una dotación económica para el año 2020, para este año y para el año 2021 de algo más de 48 millones. Es decir, somos conscientes de la necesidad del norte, que la seguridad se invierte. Somos conscientes de los resultados tan ópticos que nos brinda hacia el optimismo de estos dos años, desde 2018 ahora. Sabéis, y habéis sido conscientes de más de 8.000 detenidos. Sois conscientes también de más de medio millón de toneladas, de droga, importadas. Las organizaciones criminales desarticuladas, ya tenemos mucho que hacer. Hemos también abordado el tema, yo siempre digo, relevante, en el ámbito de luchar contra la criminalidad organizada, del ámbito económico financiero. Tenemos distintas operaciones en ese sentido, con un desarrollo importante, es donde más daño se hace a las organizaciones criminales. Y en ese sentido, yo siempre lo he dicho, hemos recobrado el impulso. Hemos recobrado el impulso, hemos recobrado el principio de autoridad en la calle, en la ciudadanía. Yo creo que eso se ve en la zona del campo de Gibraltar y en las provincias adiagentes. El campo de Gibraltar se ha extendido a Málaga, se ha extendido a Huelva, toda nuestra ocupación y de las fuerzas en esos empleosos. Porque yo creo que cuando se dan medios personales y medios materiales, pues todo es un poquito más sencillo. Hemos sufrido en estos días atentados a los agentes de la autoridad, como hemos observado. Vengo aquí, que hemos venido, para manifestar ese compromiso de seguir trabajando, de seguir empleándonos a fondo en la lucha moderna. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que sí existe. Si desgraciadamente hemos tenido estos atentados a nuestros hombres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, es debido fundamentalmente a que los tenemos desesperados. Los tenemos encerrados en sí mismos porque ya no es fácil, vuelvo a decir, la realización de las actividades criminales que ellos materializan. Y la desesperación conlleva a que realicen acciones más violentas. Nuestros hombres, nuestros mejores, vulva a decir, están preparados. Quiero decir algo que he hecho al principio, pero siempre lo digo porque sabéis que esta provincia es especial para mí. Y en ese sentido, el campo de Gibraltar es también muy especial para mí, desde la provincia de Cádiz. Y el campo de Gibraltar lo que tiene que tener consciente todo el mundo es que es algo más que el NAC. Y en eso también está el gobierno, en el sentido de realizar una inversión importante en todo el ámbito económico, financiero, social. Porque entendemos que es un abusario ya en otras ocasiones, que hay un plan aprobado y depende en muchas de sus medidas de unos presupuestos. Sabemos que este es un tema de Estado. Como un tema de Estado es transversal, estamos en ello. Y finalmente deciros algo muy claro y que lo he dicho hoy, y para mí es la idea que tiene que quedar clara. La seguridad es algo imprescindible y necesario. Y lo que tiene que quedar claro es que los hombres y mujeres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son nuestra vanguardia. Quienes nos generan a toda la sociedad ese espacio donde poder desarrollar nuestra vida. Son las que luchan contra las organizaciones criminales. Hoy, estos días pasados, hemos podido observar y ser conscientes del riesgo importante que asumen día a día, cada vez que patrullan, de nuestro compromiso imprescindible con ellos. Y evidentemente, el primer compromiso de este país, el primer compromiso de su equipo, no es otro que el que ningún atentado, no va a decir ningún atentado, ningún hombre o mujer, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, va a quedar en punto. Ese es el primer límite que deben desarrollar los marcos y las organizaciones criminales. Porque, aparte de ser Policía Civil y la Guardia Civil, son, vuelvo a decir, quienes nos representan a toda la sociedad y quienes garantizan realmente que tengamos, como siempre decimos, ese espacio. Pero son, no son ciudadanos, que son la vanguardia del conjunto de la sociedad y que tienen una implicación importante con un riesgo relevante para sus vidas, para su interior. Y esta es una idea que hay que quedar clara. Es decir, ellos realmente están, los narcos, desesperados. El Estado ha tomado la iniciativa. El principio de autoridad está absolutamente diferente. Y uno de los principios del Estado, absolutamente evidente, es que ningún hecho de eso va a quedar imprimido. Y buena prueba de ello quiere decir que están detenidos 11 personas, en total, por los hechos imputados. Y, evidentemente, nuestro primer objetivo es, evidentemente, que esas responsabilidades, evidentemente, respetando el procedimiento judicial, concluyendo con el proceso de concluir, evidentemente, garantizando que el Estado de Derecho tiene las herramientas necesarias y precisas para hacer frente dentro del marco de la legalidad a las organizaciones criminales. Este país ya ha dado, quiero decir, buena prueba de ello. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta. Yo sí, ante la escalada de violencia. Lo único sí, lo único que... Eso, ahora, de Fernández, de haberte... Ante la escalada de violencia, no sé si ha abundado hoy en Cádiz, los mandos muy responsables policiales, la necesidad de cambiar estrategia y de adquirir medios de manera urgente, como los procesos liberales. Gracias por la pregunta, pero vuelvo a decir, llevamos, claro, nosotros hacemos evaluaciones constantes, diarias, desde los equipos más creativos a los equipos más técnicos, inteligente información. Eso forma parte de nuestro día a día desde hace dos años. Desde hace dos años tenemos un plan, el primer plan FIDA-ALTAR, de la FUERA, de 2018, que tiene nada más llegar, a menos de llegar, con una inversión importante en medios de comunicación para medios personales, medios materiales. Tenemos las plantillas en lo que es la provincia de Cádiz, específicamente en el campo de General TAR, dotadas al 100% de la RPD. En esos términos, con cooperación y coordinación con unidades centrales, con las unidades territoriales, se trabaja el día a día, por lo que es, con inversión. Y hemos reiterado, como he dicho anteriormente, el 1 de julio de 2020, una nueva reinversión en materia de seguridad, del plan de seguridad del campo de CIDA-ALTAR, ampliado también geográficamente, también como os he señalado, por importe de 48 millones. Hablamos, por supuesto, hoy hemos estado hablando, porque ha habido unos hechos de una granidad máxima, que son atentados a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y cometidos por gente absolutamente desesperada ante la fuerza del Estado del Derecho, que pone fronteras, que pone muros a su actuar delictivo. Pero, por supuesto, vamos a ir dando los medios necesarios y propiosos y adaptando, vuelvo a decir, nuestra actuación a las necesidades. Pero vuelvo a decir, esto lo llevamos haciendo dos años. Señor ministro, Roberto, de Antena 3 Noticias, al margen de la inversión que se está haciendo y ese esfuerzo que se está haciendo por parte del Ministerio, ¿cree que se está luchando en condiciones de igualdad contra los narcos? Por supuesto. No es que en condiciones de igualdad. Damos todos los medios personales y materiales necesarios para, evidentemente, ir por delante de los narcos y de las organizaciones criminales. La política necesaria y precisa es adelantarse a las organizaciones criminales, no ir detrás de ellas, aprender mucho más y no para. Y tenemos hombres y mujeres con una eficacia y con una profesionalidad, unas aptitudes y una formación, yo creo que es de sobra conocida por todos. Y seguiremos dando medios y todo lo que sea preciso para que todos sigamos evolucionando y seguir siendo todavía más eficaces contra las organizaciones criminales. Pero vuelvo a decir, llevamos dos años trabajando de forma importante y relevante y me remito, porque yo muchas veces digo que no hay que hablar tanto y hacer más. Y yo me remito a los hechos. Por eso creo que los medios de comunicación de esta zona, no creo, espero no equivocarme, pero en estos dos años no hayáis visto el cambio entre los medios personales, los medios materiales de los que hemos dotado. Vuelvo a decir que es nuestra obligación. Dotar de esos medios a las fuerzas de seguridad es nuestra obligación. Y ellos, a nada que se les da, hemos hecho mucho esto. Y lo hace el ministerio, lo hace el gobierno, pero lo hace la sociedad española. Porque para nosotros lo hace la sociedad española, lo que es claro es que siempre, por lo menos cuando el gobierno socialista entiende la seguridad como una inversión, nunca como un gasto. Y eso es muy importante. El concepto de inversión, que no gasto, conlleva también realmente, que se mire la cuestión, la materia de otra forma. No me gusta el concepto de alerta. Cierto alarma. Ellos son conscientes de los riesgos que asumen. De lo que digo, aquí, hombres y mujeres, una profesionalidad manifiesta, una profesionalidad envidiable, con lo cual conocen perfectamente ante lo que se encuentra, los problemas y las cuestiones que tienen que encarar. Y las encaran, evidentemente, tomando las previsiones, las cuestiones necesarias. Y también nosotros nos ocupamos, y los mandos, de notarles de las necesarias prevenciones y que garantizan su seguridad y su interés. Pues muchas gracias. Gracias. Y gracias y seguir apoyando, como tienes, a la labor importante de las fuerzas y cuerpos. Os lo agradecemos y os lo agradezco especialmente. Que sigáis apoyando, dando a conocer lo importante de la función que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad, en concreto en esta zona de campo de Jeraltar. Que sigáis diciendo que el campo de Jeraltar, porque es así, y estamos en ello, en la necesidad de una inversión transversal, de una inversión transversal, que estamos ante una cuestión de Estado. Y este, vuelvo a decir, este gobierno lo ha asumido desde el principio, que se va materializando y que evidentemente el campo de Jeraltar es mucho más que el narco. Es mucho, mucho más que el narco. Son hombres y mujeres, trabajando y entrenando por una vida bien asustada. Muchas gracias.